La Oficina Europea de Patentes le concedió una patente a la Universidad Nacional de Colombia y al Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid. La patente fue concedida por el desarrollo de un nuevo diluyente para la preservación del semen animal. Normalmente, cuando el semen es congelado para su preservación, sobrevive alrededor del 30% de los espermatozoides. Gracias al uso del nuevo diluyente, sobrevive cerca del 60%. El material genético preservado de esta manera puede utilizarse en procesos de inseminación artificial, transferencia de embriones y otras biotecnologías reproductivas en animales. Con este nuevo desarrollo estuvieron vinculados por parte de la sede Medellín, de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Producción Animal, el Grupo de Química de los Antioxidantes Naturales y el Laboratorio de Ciencia de los Alimentos, por parte del Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid, el Grupo de Investigación en Biotecnología Animal, JIVA, y el Laboratorio de Biotecnología Animal. Somos cooperación, somos investigación, somos excelencia. Somos Orgullo UNAL. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.